El olivo silvestre se empezó a cultivar en el Mediterráneo Oriental, siendo los fenicios y los griegos quienes expandieron su cultivo, pero fueron los romanos quienes introdujeron el olivo para la producción de aceite por toda la perínsula ibérica. El territorio Xenia, punto de encuentro de los antiguos reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, concentra el mayor legado de olivos milenarios o monumentales del mundo. Su espectacularidad morfológica y su ubicación al lado de la antigua Vía Augusta Romana nos confirman que ya fueron cultivados por romanos y árabes, y desde entonces han sobrevivido a lo largo de los siglos. Sin lugar a dudas, los olivos milenarios son el estandarte de los tres millones de olivos que forman el cultivo mayoritario de la zona. Ocupando el 15% del terreno y dando trabajo a un 13% de la población, cifras que triplican la media nacional y por ello el paisaje es conocido como un mar de olivos. Sensibilizados por la gran cantidad de olivos milenarios, la mancomunidad Taula del Xenia realizó y actualiza un inventario completo de los olivos de más de 3,5 metros de perímetro de tronco a una altura de 1,3 metros del suelo, con su ubicación por GPS y todos sus datos y fotografías. En total hay más de 4.700 árboles. El 96% son de la variedad Farga, lo que convierte al territorio del Xenia en un lugar único en el mundo. Este inventario ha sido el primer paso para iniciar proyectos de conservación y de gestión, destinados a garantizar el futuro de los olivos milenarios y de su entorno, márgenes de piedra seca, campos parcelados. Trabajando juntos, la mancomunidad Taula del Xenia, formada por 27 ayuntamientos y la asociación Territorio Xenia, formada en un 50% por sectores económicos y sociales y el otro 50% por la mancomunidad, han apostado por la puesta en valor de los olivos milenarios y su fruto, el aceite. Pero también de los otros aceites de variedades tradicionales y además a establecer sinergias con otros sectores. Restauración, turismo… Estos son algunos de los resultados. Concienciación de los propietarios y de la gente del territorio. Debido a su inferior rentabilidad económica, el siglo pasado se sustituyeron muchos olivos milenarios por otros de variedades de mayor producción o por cultivos intensivos de cítricos e incluso se transportaron para convertirlos en ornamentación de rotondas y jardines privados. Ahora, en cambio, los propietarios ven que haciendo un aceite de gran calidad se les paga mucho mejor y además siguen teniendo un patrimonio excepcional. A partir de ahí, fincas abandonadas con ejemplares de estos olivos se vuelven a poner en producción. Producción certificada de aceite de olivos milenarios. Hoy en día hay ocho molinos, seis cooperativas y dos privados que han llegado a elaborar 12.500 botellas de medio litro al año. También ha aumentado la de aceites de variedades tradicionales, tanto monovarietales como en coupage. Y por otro lado, se han firmado convenios de colaboración con los 52 mejores restaurantes de la zona. Museos naturales y áreas de olivos milenarios. Para poder visitar estos olivos sin perjudicar a los agricultores, tras firmar convenios con propietarios, molinos y ayuntamientos, se han puesto en marcha dos museos en Uldacona y La Llana, en fincas con mayor concentración, y tres áreas en Alcaná, Canet-Lorroch y Vinerós, en fincas municipales. Y se preparan otras. Están señalizados en tres idiomas y su acceso es libre, menos uno, donde las visitas son guiadas. Además, se preparan rutas a pie y en bicicleta que los enlazan y discurren por el mar de olivos. Se han publicado diferentes libros. De los premios y reconocimientos cabe destacar cuatro de la Asociación Española Municipios Olivo. Diploma Honor de la Fundación Dieta Mediterránea 2012. Premio Hispania Nostra Fundación Banco Santander 2013. Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural Premio Europa Nostra 2014. Aunque impulsado por la mancomunidad y la asociación, este proyecto ha conseguido aglutinar al territorio, ayuntamientos, propietarios, molinos de aceite, restaurantes, turismo, etc. Y conseguir otros apoyos, gobierno estatal y autonómicos, centros de investigación, entidades de conservación, universidades, etc. Finalmente cabe destacar la aportación de este proyecto a la conservación en sus distintos aspectos. Histórico. Vía Augusta Romana. Castillos Medievales. Cultural. Joan Manel Sarrat. Antonio Machado. Medio Ambiental. Ecosistema propio. Evita pérdida biodiversidad. Educativo y social. Visitas museos y áreas. Reconocimientos. Valor Europeo. Existen en España y en el sur de Europa algunos lugares con olivos milenarios muy monumentales. Pero como dice el jurado, esta singular concentración de árboles tan extraordinarios y únicos sólo se encuentra en este proyecto, destinado a proteger, en la medida de lo posible, tan preciosa y rica herencia. Esta tierra se enorgullece de abrazar y sostener las raíces de estos olivos milenarios o monumentales, que en constante lucha entre la vida y la muerte, continúan hacia adelante, salvando el áspero camino del tiempo.